Hoy les enseñaré a cómo crear una tienda de Shopify paso a paso en 2022 una tienda completa como la que ven en pantalla les recomiendo que cuando creen su tienda me sigan a la par ahora sí empecemos a crear la tienda de Shopify paso a paso así que vamos a ir a Shopify aquí vamos a agregar nuestro correo recuerden que voy a dejar unos 14 días gratis con el link en la descripción de este video aquí agregamos una contraseña y luego ponemos el nombre de nuestra tienda que puede variar con el tiempo así que esto no es tan relevante y le damos clic a crear tu tienda esperamos unos segundos aquí le damos a omitir aquí llenamos todos nuestros datos y una vez finalizado eso le damos clic a entrar a la tienda y listo ahora algo importante es seleccionar un plan si es que va a ser la tienda que vas a emplear puede seleccionar un plan mensual, un plan anual, un plan de 2 años, de 3 años yo les recomiendo el plan mensual así que le damos a dar clic a seleccionar plan y luego aquí podemos agregar la tarjeta y recuerden que no se les va a cobrar hasta 14 días después de su periodo de prueba luego algo muy importante es agregar nuestro dominio es decir el URL de nuestra tienda pueden comprarlo en el mismo Shopify si podemos darle clic a comprar aquí y vamos a ver si nuestro dominio está disponible en este caso mi tienda es Valera Beskin y vamos a ver perfecto está disponible así que le puedo dar clic a comprar y comprar el mismo dominio en Shopify también lo puedo comprar en otras plataformas como Goddard luego de haber elegido un plan esto les va a permitir desactivar la contraseña del público es decir ahora todo el mundo podrá visualizar su tienda y comprar en ella ahora vamos a instalar el tema de Shopify el cual será de Beautify mi tema favorito aquí ponemos nuestros datos y aquí vamos a poner el link de nuestra tienda de Shopify actual y luego aquí le vamos a dar clic a instalar aplicación y listo ya tenemos el primer paso perfecto con esto ya tenemos a The Beautify instalado en nuestra tienda ahora nos falta descargar el tema como tal si quieren apoyar el canal recuerden usar el link en la descripción de este video listo ahora le damos clic aquí agregar tema a la librería y perfecto ahora tenemos nuestro tema agregado a la tienda de Shopify con éxito solamente faltaría publicarlo para hacerlo visible al público y le damos clic a publicar esto va a publicar nuestro tema como el tema principal de nuestra tienda de Shopify y con ello ya está todo listo podemos empezar a personalizar nuestra tienda de Shopify antes de empezar a personalizar la tienda vamos a descargar Overlock una aplicación súper importante sobre todo para personas que harán dropshipping vamos a agregar la aplicación vamos a darle clic a instalar aplicación le vamos a iniciar sesión con nuestro correo y contraseña aquí vamos a poner nuestro correo yo voy a poner Valera Baskin pongo una contraseña y listo creamos nuestra cuenta de Overlock y con ello vamos a poder importar productos de Aliexpress a nuestra tienda para importar nuestro primer producto vamos a darle clic a lista de importaciones aquí le damos a dar clic a crear productos por URL y aquí voy a agregar el producto que yo voy a emplear en esta tienda de Shopify y antes de darle clic a importar a la tienda podemos editar el nombre del producto o las imágenes que vamos a seleccionar para que aparezcan así que le voy a dar clic a las imágenes que yo creo relevante o quitarle el clic a las cuales no me gustan o no le darían valor a mi tienda entonces vamos a seleccionar algunas imágenes también podemos editar los precios del producto y yo le voy a dar clic aquí a cambiar todos los precios y para este caso le voy a agregar un precio de 29,90 también podemos modificar el precio de comparación es decir el supuesto precio real para simular un descuento le voy a agregar 39,90 ahora podemos activar o desactivar también el tipo de variaciones de productos yo solamente me voy a mantener con el producto de España el negro y listo voy a quedarme con ese producto ahora modificar el título que le voy a poner Curler Pro y ahora sí le vamos a dar clic a importar a la tienda y perfecto nuestro producto ha sido importado y aquí podemos editar nuestro producto y lo primero que vamos a modificar es la descripción ya que nunca queremos tener esa descripción tan fea de AliExpress podemos editar algunas otras cosas si queremos modificar el precio lo podemos hacer también como también otros datos de este producto pero como digo lo más importante vamos a editar la descripción le agregué esta descripción con los puntos los beneficios muy bien estructurado pero le falta algo y es algo que recomiendo GIFs yo les voy a agregar estos dos GIFs que yo ya he agregado a Shopify así que voy a agregar uno aquí y voy a agregar otro GIF aquí así que le voy a dar clic aquí y voy a agregar el siguiente GIF como este GIF está muy pequeño comparado al anterior simplemente lo voy a agrandar es muy sencillo agrandar voy a arrastrar aquí y me parece que ahí quedó súper bien perfecto ya tengo mis dos GIFs dentro de la descripción la cual se ve mucho mejor que la que estaba por default vamos a ver una vista previa de cómo se ve el producto y la descripción y se ve bastante bien entonces le vamos a dar clic a guardar y ya tenemos nuestro producto guardado en nuestra tienda de Shopify lo siguiente será agregar nuestro logo aquí pero para agregarlo hay que crearlo y les voy a enseñar cómo lo pueden hacer muy rápido en Canva vamos a agregar una plantilla de logo y yo le voy a poner Valera Beskin Valera es como si fuera el nombre de la persona que fundó la tienda y Beskin por Beauty y Skincare puedo crear un branding con ese nombre así que me pareció interesante y el logo está sencillo y no me complique demasiado así que le vamos a dar le damos luego clic aquí a descargar y ya tenemos nuestro logo creado en menos de un minuto vamos a revisarlo se ve muy bien así que ahora sí vamos a agregar el logo donde les comenté y agregamos el logo y no solamente en esta sección sino en las tres secciones sobre todo para que las personas puedan ver el logo en PC o también desde el celular que es muy muy importante visualizar cómo se ve y aquí podemos agrandar el logo un poco más si gustamos es súper importante siempre darle guardar a nuestros cambios que no los queremos perder y aquí también podemos visualizar cómo se irá viendo la tienda en celular y es súper importante para saber cómo queda en tanto en el celular como también en PC ahora vamos a agregar el banner así que le damos clic aquí agregar sección y luego aquí le vamos a dar clic a Slideshow con esto vamos a poder luego en el Slideshow agregar diferentes imágenes o incluso videos como van a poder ver entonces podemos agregar esta imagen de esta chica o esta imagen que crea en Canva pero en lo personal me gustó cómo quedó este GIF así que le damos seleccionar y aquí podemos quitarle el overlay que es esta plantilla superficial que te permite ver el texto yo personalmente prefiero que se vea así que le damos clic a guardar y lo siguiente va a ser modificar lo que dice Slideshow aquí voy a poner Curler Pro el nombre de mi producto si fuese una tienda con varios productos pondría el nombre de la tienda y aquí voy a poner una frase que identifique con la marca y en este caso la frase que voy a agregar va a ser Valera Beskin empoderando a mujeres lo siguiente muy importante es agregar nuestro producto o colección de productos si tenemos varias colecciones vamos a darle clic a agregar sección y le damos clic a feature product y aquí simplemente para elegir el producto seleccionamos producto y el único que tenemos es Curler Pro y acá podemos ver cómo se ve a mí me gusta darle clic aquí para poder ver toda la descripción del producto y así se va mucho mejor pero no me gusta que sea centrado así que para que se vea más a la derecha vamos a darle clic aquí para que se vea debajo del botón de agregar a carrito y el texto para el lado de la izquierda le damos clic así que vamos a revisar cómo se ve y se ve genial entonces le damos a dar clic a guardar antes de seguir creando la tienda de Shopify paso a paso hasta el final les tengo una sorpresa pero antes les quiero comentar acerca de tu video viral es la empresa que yo empleo para la creación de todos mis videos de Facebook Ads y ellos me han mandado este video para esta tienda y este producto y esto tiene mucha relación con la sorpresa que ahora se las voy a decir esto es algo que muchos de ustedes me han pedido y pienso lanzar en el canal un challenge de 24 horas con esta tienda y este video creado por tu video viral mostrándoles todo el proceso y mis resultados en esas 24 horas pero como este video va a tener tanto valor primero debemos o este canal llegar a 10.000 suscriptores o este video a 5.000 manitos arriba cuando lleguemos a una de esas dos metas voy a lanzar ese challenge que todos están esperando así que recuerden que si no te has suscrito suscríbete que no te vas a querer perder este video a continuación vamos a elegir los colores de la tienda esto es muy importante porque esto va a cambiar completamente como se ve nuestra tienda y vamos a empezar con los botones y aquí vamos a agregar el mismo código del color de mi logo y luego le vamos a agregar el texto de color negro y así vamos a hacer con todos los botones y todos los colores para poder darle un feeling diferente listo y por último nos falta el banner que es lo más importante yo en lo personal tenía dos opciones primero era el fondo rosado con las letras negras o también la otra opción era ponerle el fondo negro con las letras rosadas y me parece que esta es una mejor opción y le da una sensación más premium a la tienda entonces lo vamos a dejar así le vamos a dar clic a guardar vamos a ver que la tienda está quedando espectacular ya tiene otra presencia se ve genial ahora lo que sigue es modificar estos logos de aquí aquí podemos agregar cualquier icono que querramos de esta gran variedad de lista de iconos podemos poner corazones, camiones para el shipping seguridad de pago, etc. y aquí nos va a dar los códigos personalmente vamos a agregar acá SDR Guarantee y vamos a poner aquí 30 días de garantía para darle más confianza a nuestros clientes y aquí debajo lo que vamos a agregar es ofrecemos garantía para máxima seguridad el siguiente icono va a ser un camión ¿por qué? porque vamos a poner envíos gratis y aquí vamos a poner envíos gratis y aquí debajo voy a poner envío gratis y seguro el siguiente icono que voy a agregar va a ser enfocado a la seguridad en los pagos así que por eso voy a agregar una especie de escudo y voy a poner aquí seguridad garantizada y aquí debajo para dar seguridad voy a poner seguridad en pagos con respaldo en Visa, Mastercard y Paypal así las personas van a tener confianza de pagar por nuestras pasarelas de pago y queda muy muy bien ahora le damos clic a guardar y listo lo siguiente que vamos a modificar es esto de Instagram lo voy a retirar porque no tenemos contenido en Instagram y así que ahorita no añade ningún valor lo siguiente va a ser modificar la frase de la franja de arriba y traducirla a español en este caso entonces vamos a modificar en vez de follow us vamos a poner síguenos aquí debajo vamos a poner contáctanos y luego para la frase del medio y el mensaje en vez de en inglés vamos a poner envíos gratis a todo el mundo aquí pueden poner si hacen envíos rápidos o algún descuento por semana ahora voy a modificar los botones de Slideshop para que no digan en inglés shop now y learn more y vamos a darle clic aquí y voy a poner obviamente en vez de shop now voy a poner comprar aquí en learn more voy a poner ver más y esto lo pueden modificar o incluso pueden modificar a donde los redirige estos botones así que regresamos y vamos a ver cómo va quedando la tienda y va quedando espectacular lo siguiente que vamos a modificar es el footer la parte de abajo de nuestra tienda vamos a traducirla en vez de por ejemplo que diga acá follow us vamos a poner síguenos en nuestras redes sociales luego aquí en about us vamos a poner sobre nosotros y aquí lo que queremos poner es un poco sobre la tienda la misión de qué trata cuando se fundó algo para darle peso en este caso yo voy a agregar Valera Beskin es una empresa enfocada al cuidado de mujeres nuestra misión es empoderar a todas las mujeres del mundo eso le dar mucho más peso y branding a nuestra tienda y empresa ahora en quick links vamos a modificar esto vamos a traducirlo le vamos a poner links o links rápidos y esto luego lo vamos a poder modificar y de hecho vamos a modificarlo más adelante lo siguiente es modificar esto que dice subscribe to our newsletter y vamos a ponerle inscríbete a nuestra lista de clientes y aquí debajo vamos a poner obtén descuentos y promociones esto pueden modificarlo de acuerdo a lo que quieran regresamos y le damos clic a guardar ahora algo muy muy importante es agregar las páginas de la tienda las políticas de reembolso preguntas frecuentes etcétera y aquí vamos a agregar agregar página y aquí vamos a poner por ejemplo preguntas frecuentes esto van a ser todas las preguntas con sus respectivas respuestas a preguntas frecuentes de clientes así que voy a darle copiar a estas preguntas junto con sus respuestas las voy a pegar aquí y luego le voy a dar clic a guardar voy a revisar que todo esté bien y a guardar ahora lo siguiente que vamos a agregar son las políticas de reembolso lo mismo agregar página y aquí vamos a poner las políticas de devoluciones o políticas de reembolso ahora para esto Shopify tiene un generador de políticas tanto de devolución de términos y condiciones entonces le podemos dar clic a omitir el periodo de prueba ponemos nuestros datos por ejemplo en este caso Valera Beskin luego aquí le agrego mi correo y aquí podemos agregar los datos pero esto es opcional lo importante va a ser aquí agregar el sitio web y aquí voy a poner ValeraBeskin.com y voy a poner clic aquí en envíame mi política de devolución le damos clic y nos va a llegar a nuestro correo la política de devolución la podemos visualizar aquí y una vez aquí la podemos revisar editar si es necesario y luego copiarla para a continuación pegarla en la parte de la página la revisamos si todo está bien le damos a dar clic luego a guardar y lo mismo lo vamos a hacer con términos y condiciones y la política de envío generamos nuestra política de términos y condiciones va a llegar a nuestro correo lo pegamos y le damos clic a guardar luego igual políticas de privacidad lo mismo hacemos exactamente lo mismo y ahora para el caso de políticas de envío no hay un generador de políticas de envío porque esto varía mucho de cada persona y empresa obviamente pero lo que vamos a hacer es que vamos a agregar esto a nuestra tienda de acuerdo a los envíos y tiempos que ustedes consideran eso es súper importante agregarlo perfecto ahora una vez tenemos todas nuestras páginas creadas nuestras políticas preguntas frecuentes lo que necesitamos hacer es agregarla a la sección de abajo de nuestra tienda para eso vamos a ir aquí a navegación y vamos a ir al forum menu o al menú inferior y vamos a agregar todas las páginas que hemos creado entonces vamos a agregar la política de envíos vamos a agregar las políticas de reembolso y así vamos a agregar todas las páginas que hemos creado listo le damos clic a guardar y ahora vamos a poder visualizar cómo se van a ver aquí abajo todas nuestras políticas y preguntas frecuentes vamos a poder por ejemplo ver la política de envíos luego regresamos si queremos ver por ejemplo cómo se ve la política o las preguntas frecuentes con sus respectivas respuestas entonces por ello voy a cambiarle el nombre en vez de links voy a ponerle políticas eso se cambia aquí en twitter y en vez de links le vamos a poner políticas aquí también podemos poner políticas y términos y listo le damos clic a guardar a continuación lo que vamos a hacer es agregar looks reviews para agregar todas las opiniones y reviews debajo de nuestros productos así que vamos a descargar el app le vamos a dar clic a agregar aplicación luego aquí debajo le damos a instalar aplicación luego use looks free y lo que tenemos que hacer es aquí a import reviews arrastramos esto a la parte superior y luego vamos a aliexpress al producto que deseamos importar le damos clic a import to looks y aquí podemos seleccionar a qué producto deseamos que se importen incluso podemos seleccionar que solamente 5 estrellas y además podemos traducir las opiniones por ejemplo a español o a cualquier idioma también seleccionamos aquí solamente opiniones con imágenes y aquí vamos a poder seleccionar los reviews y si queremos importar o rechazar alguna de las opiniones seleccionadas entonces voy a poner importar importar y si quisiera rechazar alguna porque la imagen no se ve bien pues la puedo rechazar perfecto importación completada y vamos a ver cómo se ve se ve espectacular y esto nos da en la confianza que va a dar un detalle que voy a modificar es voy a agrandar el título del producto destacado así que voy a ir a feature product y le voy a dar clic aquí donde dice enable large product title mucho mejor luego otra cosa importante es modificar el color del precio con descuento en vez de rojo vamos a ponerle un rosado pero con un tono más fuerte que el logo para que se pueda visualizar entonces aquí voy a ir viendo que el color sería el adecuado y me parece que este tono se ve bastante bien vamos revisando la tienda que va quedando genial ahora para retirar o modificar alguna app o add-on de the beautify vamos a ir aquí y yo personalmente por ejemplo voy a quitarle el check-out after-card animation porque no me gusta que se mueva el agregar a carrito me parece demasiado mientras que si desea agregar un countdown o un timer de tiempo limitado para aprovechar la oferta entonces vamos a ir a sales countdown le damos clic aquí y aquí podemos poner oferta termina en y vamos a ver cómo se ve espectacular podemos ver que acá dice oferta termina en 2 horas con 47 minutos ahora voy a modificar esto que dice only 8 left in stock voy a ponerlo en español entonces ponemos en inventory y en vez de only voy a poner solo y aquí left in stock voy a poner en stock entonces ahora va a decir en español solo 8 en stock y eso se va actualizando se va reduciendo el stock lo siguiente va a ser traducir esta sección de abajo que dice los visitantes 25 visitors or browsing lo vamos a poner en español y así queremos hacer con todas las apps entonces en vez de visitors voy a poner personas y aquí debajo voy a poner están mirando este producto lo mismo haré con el delivery time entonces le voy a dar clic aquí y en vez de decir buy now voy a poner compra ahora y recibe en y aquí debajo en vez de days voy a poner días entonces se va a ver aquí compra ahora y recibe en 7 a 14 días lo siguiente va a ser modificar el texto debajo de estas imágenes de las tarjetas y esto va a ser aquí vamos a poner en trust batch y en vez de que diga guaranteed safe checkout voy a poner pago seguro y garantizado perfecto le vamos a dar clic a guardar y lo siguiente que vamos a modificar va a ser este pop up de abajo que aparece y dice someone bought this product alguien compró este producto vamos a ir a configuración del tema vamos a buscar el app que es sales pop y aquí vamos a traducir en vez de someone vamos a poner alguien y luego aquí podemos poner ciudades o países que deseamos por ejemplo si vendemos españa podemos poner por madrid coma sevilla y va a aparecer debajo que ha sido comprado de estos ciudades o países aquí voy a poner a comprado ya y así voy a traducir todo lo de abajo ahora va a salir alguien de sevilla ha comprado 22 horas atrás lo que también voy a modificar es el tiempo en el que aparecen estos pop ups que aparezcan tan seguidos tampoco me gusta entonces le voy a poner para que aparezcan cada 15 segundos esto se va a ver mucho más realista ahora voy a retirar esto de aquí que dice there are 45 items sold me parece demasiado me parece que es información irrelevante y vamos a quitarle el check a ese item que en este caso se llama items sold y ya no va a aparecer le damos clic a guardar y ahora sí nuestra tienda está completamente terminada comenten challenge 24 si es algo que ustedes quieren ver y voy a elegir un comentario para una sesión de coaching además de darle 50 dólares para que los usemos juntos en sus anuncios de facebook así que no quieres perder esta oportunidad